hola muy buenas virgo espero que estés súper súper bien yo me presento mi nombre es soné yo quiero realizar un vídeo como te vaya este mes de diciembre lo primero de todo deseo que tengas felices fiestas feliz año gracias 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 por verme por suscribirte por regalarme ese like y si me quieres seguir por mis redes sociales búscame por tiktok facebook instagram yuneta punto tarot lo dejaré todo en la cajita de información hace poquito también y realicé un asmr para traer amor abundancia también un vídeo cómo manifestar grandes cosas a tu vida ese amor que tanto anhelas lo dejaré todo en la cajita de información y bueno vayamos como te vaya este mes de diciembre virgo sobre todo me marca virgo próximamente te veo conociendo a alguien nuevo soltero es una persona me habla sobre todo que es una persona sincera amorosa tranquila coherente es una persona con bastante vital que tiene mucha vitalidad os veo pasando grandes momentos juntos sí que es verdad que trabaja o estudia o ha estudiado algo relacionado a lo que te puedas dedicar actualmente sí que es verdad que yo lo veo mejor que pueda trabajar muy por la zona que tú trabajas o por donde tú vives más o menos puede ser de tu misma ciudad pueblo estado sí que es verdad que te estás como planteándote la idea de irte a un sitio con cerca de del mar de la naturaleza porque sí que es verdad que a lo mejor que a lo mejor te estás como planteándote en poder independizarte o a lo mejor ya puedes estar con alguien y a lo mejor ya quieres formar tu propio hogar independizarte o a lo mejor ya dices tienes ya como los recursos pero sí que es verdad que a lo mejor donde vives está todo muy caro y es imposible a lo mejor de conseguir ese piso ese estudio, esa casa que anhelas sobre todo con la persona que tú quieres porque a lo mejor sí que es verdad que más adelante quieres formar sobre todo una familia, hijos sí que es verdad que a lo mejor puedas tener los recursos o la persona que des que le va bien a ti también pero sí que es verdad que a lo mejor donde estáis mirando es muy caro o vais a llegar muy justos y lo que queréis es formar una familia más adelante o a lo mejor no queréis tener hijos y queréis como un momento que voy a beber agua viajar más, no ir tan como ahogados perdón, pero es que necesitaba yo aquí tan natural beber agua y sí que os veo que sobre todo o a lo mejor con la persona que des es mudarte a otro lugar aparte un sitio con mucha luz un sitio más cálido sí que también a ti el tiempo le das como prioridad sobre todo un sitio con sol sobre todo eres una persona que te encanta estar junto al mar y vas buscando algo así tu próximo hogar y yo veo en 2023 cambio de vivienda pero un sitio más tranquilo que también podéis llegar como a fin de mes pero más tranquilamente o a lo mejor con la persona que tú des es de otro estado, ciudad también, ¿no? y a lo mejor te planteas el irte tú allí en lo laboral tampoco te veo como que te va a importar o moverte o a lo mejor trabajando desde casa también, ¿no? también sí que es verdad, Virgo que vas a buscar opciones para poder trabajar en casa sobre todo si más adelante quieres tener hijos a lo mejor eres una persona que este mes de diciembre te vas a llegar a plantear tener hijos formar una familia y a lo mejor por tu horario pues no te da la vida o a lo mejor por horario te es imposible de ser madre en un futuro y veo como que vas a buscar opciones tener como un horario más coherente el poder tú llevar a tus hijos al colegio o a lo mejor en el sitio que tú estás trabajando estás haciendo horas extras no te las pagan o no te recompensan o a lo mejor por sueldo dices, es que no llego a final de mes te vas a replantear a hacer más cambios en tu vida sí que es verdad que a lo mejor al venir fiestas dices, bueno, el próximo enero pues me voy a poner ya las pilas pero es una decisión que te veo más tomando en enero Virgo, más acción y bueno, Virgo, esto es lo que tengo para ti te vienen grandes cambios sobre todo más bien el mes de enero yo lo veo que este mes vas a tener como ideas lo veo como un poco más parado pero el mes de diciembre vas a decir a por ello y sobre todo te veo próximamente entrada de dinero también o algún pendiente que tenías que alguien te debía o algo te veo entrada de dinero sobre todo Virgo Virgo gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte por regalarme ese like y si me quieres seguir por mis redes sociales búscame por TikTok Facebook, Instagram, yuneta.tarot deseándote feliz año felices fiestas cuídate y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós